No quería agua, no quería agua, yo te bautizo el nombre del padre, usted estaba por allá tocando el agua, esa es la que quería, no quería, ya me dijo palabras de ella, no, eso no le hizo el padre, eso no le hizo el padre, vamos a darle y dejar el chango ya, no digas eso tú eres, déjenme, déjenme, no, es bebir, no, sería grosería, disculpe esta niña,